Entre perico y guitarras Saben buenas las heladas Aquela hermosa tía Juana Donde la fiesta no para Party, party desvelada Y que no llegue la mañana Le damos vuelo a Lilaya Saquen uno de lavada Y para empezar la pisteada Mi compadre no se raja Ya dijo no quiero fallas Pero si se trata de eso Voy a hacer unas llamadas Para pasarla contento Que me toque un cierreño Espero que sea el de la cuarta Su compa Julio Rico Y puro Tijuana Music Le invitaron a unas damas Saquen otro de lavada Y también el de bucanas Porque la noche no acaba Ya se escuchan los tacones Y el olor a Chanel Se puso bien la pisteada Ya pegaron la bailada Ya que bonitas muchachas Ya pintaron esas rayas Segan, segan, segan las guitarras Y uno que otro camarada Y pegaban la retirada Y otros la bolsa Rolaban Se agradece su presencia Una voz de mando hablaba Pari, 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 desvelada Y que no llegue la mañana Le damos vuelo a Lilacha Saquen uno de lavada Y para empezar la pisteada Mi compadre no se raja Amén Umero 2 2 3 2 3